Cojones, ha sido cambiar a pitch y liar la parda, vale Gea no tiene nivel 21, cosas que han subido de nivel Cosas que le podemos subir de nivel Lo miráis vosotros mismos, tenéis ojos Así que decirme De todas formas, como ya he dicho muchas veces, Super Mario RPG no es un juego difícil Osea, se puede hacer con cosas un poco ridículas A lo mejor el jefe más difícil no se puede hacer, pero bueno Estamos mirando estrella, estrella, Pou Estrella, yo creo que básicamente es lo que más ha salido Que yo digo, tiene bastante poder mágico, no se como no se le nota ese poder mágico que lleva Pitch también ha subido, después del último Pou este que acaban de decir Decirme, queréis uno de ataque y defensa Más vida a 182 O Uno de ataque mágico y defensa mágica Estrella, estrella, SP SP Estrella para pitch, yo creo que ya no cabe duda Siguen saliendo estrellas después Vale Vamos a ver una cosa Voy a Cambiarme ¿Dónde coño está? Voy a volver a cambiar ajeno por pitch ¿Por qué motivo? Ahora lo veréis, que demonios Vamos Hey, mira, una estrella, ya me he pasado el volcán Que largo se hace ¿Qué ha pasado? Esto es la mejor puta parte del juego y el que diga que no miente Tenemos la estrella La música que le pueden haber puesto O sea, han perdido En que le tendrán haber puesto otra música a esto A esta parte de aquí Los Ascent Rangers necesitan una música de Power Ranger Pero bueno Tenemos la estrella Ahí está, el verde Somos alucinantes Somos indestructibles El amarillo, no sé por qué es un hombre Debería ser una mujer Somos bellísimas Eso sí que es una tía Tenemos gafas de sol No sé por qué Pero será mejor que te vayas El negro ese tiene que ser un negro Por narices Bueno Vamos a seguirlos No por nada, sino porque me acaban de robar la estrella Necesitamos todas para superar el juego Eh, red Mira ahí abajo Parece que Creo que es el mostacho más feo que he visto nunca Es feísimo Buah, ese tío es peor que Es peor que Que un resfriado Mario Ese es Mario Eh Ah no Vale He leído mal la frase anterior Ya da igual Ya no me acuerdo que había dicho Pero no Ese es Mario, idiota Creo que lo ha confundido con otra cosa No sé Pero es peor que Mario Pero no, que es Mario Vale O algo así No recuerdo Escuchar a todo el mundo Tenemos que llevar esta serie a Blade Inmediatamente Ya enfrentaremos a Mario después Si se pueden transportar Eh, quiero Vale Eh, casi Eh, red Ten cuidado Eh Que se me cae la estrella Vale, vámonos Vamos Básicamente aquí van a estar tocando los huevos Apareciendo y desapareciendo Eh, mira, tengo la estrella Casi nos pillas Pero no nos has pillado Mira, por ahí se ha visto otra vez Un cosa roja de teletransporte Esto es un poco de relleno No sé por qué Siquiera lo han puesto Sí, tiene Gracia ver ahí Correteando a la gente Con la estrella Pero tampoco Tampoco era muy necesario Bueno Segunda batalla Dos batallas seguidas ¿Qué más da? Esta vez con Peach Con un poco de suerte Lo haremos bien Si lo hemos hecho bien sin Peach Con Peach ya ni te digo ¿Dónde está Blade? Eh, bueno ¿Dónde está la Blade? Es el El filo Es el nombre de la nave ¿Estará aquí? ¿Estás seguro? Relajaos, coño Que Mario está aquí Pero Es demasiado tarde ¿Dónde coño está el filo? Este Blade Cate De una vez Ahí está Blade Si recordáis En alguno de los anteriores Mencionaron la nave Esta que iba a ir a recoger No recuerdo cómo se llamaba El del pueblo de los piratas El del pueblo de los piratas Estaban esperando a esta nave también Por lo visto es la nave Que utilizan para transportarse La gente esta de los Del De los De Smithy Del ejército de Smithy ¿Cómo se llamen? Eh Y bueno Lo han metido aquí Era lo más O sea Es un Transformer Tú lo miras y dices Es el puñetero Megazor Es súper oportuno Para este grupo Pero bueno Luchamos por el mal Vivimos para el desorden Nos encanta lo que hacemos Eh Si Luchamos por el caos O Somos Los Ascent Rangers Dime que hay un sonido especial No hay ningún efecto sonoro Mal Ahí tienes que haber puesto Un ching Y poner alguna pose de turbia Pero bueno Esta pieza Ojalá Esta pieza de la silla Le da gente Esperanza Así que necesitas Tenemos que destruirla O se turnan para Eh tú Que pensaba que estás hablando todavía Que estás aquí tirando bombas Aquí Y la traición Quítate quieto ya Que no ves que nos quitas una puta mierda Esto está siendo ridículo Vamos a empezar a tirar cosas en área A por ellos bicho Ah no está mal Parece que el negro le afecta más los ataques mágicos Me siguen tirando bombas Voy a ir tirando bombas Voy a ir tirando cosas en área Lo más seguro ¿Por qué Le vas Recover Cura A ese Que le hemos quitado poco Deja de curar Vale A por el power ranger rosa Pero ya Kimberly La toma por culo Tú curas a la gente Y eso no es bueno Lo malo es que son cinco Y se tiran media hora para atacar Muchas gracias ¿Ya? Mira todo lo que has hecho Uy va Que le doy al micrófono Ya no has hecho nada Madre mía Que me quitas 15 Cuidado Tonto las bombas Pero ¿Por qué atacan encima dos veces? Vale Ya era hora Pitch A por Axe en pink Vale A por Kimberly ¿Cómo se llamaban los power rangers? Ya no recuerdo los nombres De la mayoría de ellos Recuerdo Kimberly No sé por qué Y la china La que era la amarilla ¿Cómo se llamaba? No tengo ni puta idea No me acuerdo de una mierda Me acuerdo que veía todos los putos capítulos Ahí de pequeño Ahí Creo que ya la he derrotado Dos hostias tenía literalmente Bueno Y aplastarle un bicho de Bowser ¿Eh Red? ¿Qué? Que el maquillaje se me ha arruinado Debajo de la máscara Que nadie ve Pero Excusas de mujeres Pues Cámbiate Bueno Básicamente los vamos eliminando uno a uno Siguen estando aquí Pero Ya lo veremos Tony era el Tommy Tommy era la polla Tommy es el mejor power ranger Quien diga lo contrario Miente Tommy era el mejor ¿A quién no le gustaba Tommy? O sea Es que era Tommy Lo que pasa es que este Tommy No me convence O sea Yo veo que el verde es el azul Por algún motivo Eh No sé Yo le veo cara así como de Yo le veo cara de power ranger azul Más que de verde Pero bueno El negro sí que era el negro El negro molaba No recuerdo cómo era Pero era un negro que molaba Bueno ¿Qué cojones? ¿A quién atacamos? No lo sé Así que pitch Tira bombas Así de forma aleatoria Y a quien caiga Pues que le follen Algo es algo Falta en el azul y el blanco No porque el verde Era el blanco El verde y el blanco Era el mismo O sea El azul era Billy Billy era el Era el de Era el de El nerd Este de los De los ordenadores Y molaba El negro es negro Toma recimo ya Pero es que el negro En los power ranger Era el negro Era un negro Joder ¿Cómo lo voy a llamar? Es que era negro Igual que Aunque en realidad yo blanco No sería Soy Rosa Pero bueno O sea Es que no sé El Los El Vamos a hacer un Bowser Cruz Antes ha ido bastante bien Lo de ¿Cómo es la palabra? El negro sigue tirándome bombas O sea El negro además Ese tiene pinta de negro O sea Pero bueno Vamos a ir a por él No es por nada en particular No soy especialmente racista Pero es que se ha puesto a tiro Le quita mal los ataques especiales Ya que está con la vida bajada Voy a centrarme en él Y el verde Me está jodiendo bastante El amarillo lo intenta Pero le pesa un poco el culo Y ahora me curo Y no pasa nada O sea Esta batalla no es especialmente difícil Ninguna es realmente Especialmente difícil Salvo a lo mejor El jefe más difícil Que nos enfrentaremos después a él Pero bueno Lo que iba diciendo La amarilla era isa Y también era negra En la amarilla Era china Era china Los primeros Power Rangers Estoy hablando Era china ¿No? ¿No era una china? A ho la cambiaron después Es que ha habido tantos Power Rangers Ya que es ridículo Trini se llamaba No me acuerdo De la china una mierda Pero bueno Sigo podiendo atacar a todos Pues a por el negro otra vez El verde es el negro El mago El rosa Vale El negro ha caído ¿Qué? Eh Que se me han roto las gafas Mentira Podemos ver que no Eso te pasa por ponerte gafas de sol Dentro de un volcán Ahora no estamos dentro Pero de todas formas Sol no hace O sea Si quieres ser un cani Tú mismo Pero quedas mal El rojo No hace demasiado protagonista Para ir a por el primero Vamos a por el mago Que nos hace ataques Que nos da a todo el mundo Y no es Y le quitamos un huevo Cuerpo a cuerpo Porque estoy viendo Tampoco tanto Pero oye Nos pega a todos Que siempre es un incordio O sea Mucho mucho no me quitan Mario es el único Que está un poco Ahora mismo jodido Pero esto se soluciona rápido Y según lo he dicho Me he dado cuenta Que Buser tenía 57 de vida Tampoco iba tanto mejor Pero Buser tiene más resistencia El negro era Zack Zack molaba un puñado Zack molaba Todos molaban En su A lo mejor el azul Era el que menos No me gustaba El verde el que más Y el azul a lo mejor El que menos Pero todos molaban En su sentido A lo mejor Zack el negro Es el segundo Que más me gustaba De los Power Rangers Bueno Red ¿Qué? Me duele la cabeza Con el cabezón que tienes No me extraña No estás nada En forma Pues nada Muy bien Vamos a poner el amarillo Porque voy a dejar El rojo al último Que el rojo No sé Es el protagonista Vamos a dejarle el último Además tampoco está haciendo nada El rojo era Jason Sí No me acuerdo los nombres O sea Luego se me van a olvidar Los nombres Pero bueno Buser Casi sobrevive Pero no No pasa nada Vuelve Ay no Le da muy tonto Vale Irás a por el Sí Hoy vamos a hacer Después de terminar esto Y hablar evidentemente Con los padres De Malou otra vez Para decir Oh muy bien Has matado Has conseguido la estrella Bla 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 Iremos otra vez A Monstrotown Eso ya lo he dicho Varias veces 108 ¿Por qué no te mueres? Estúpido Amarillo China Gordo Bueno Inténtalo Con pitch Si te apetece Pero le vamos a quitar Todo eso y más ¿Por qué no te mueres? ¿Por qué no te mueres? ¿Por qué no te mueres? Menos mal Ya era hora Que parecía que no iba contigo La movida Erred ¿Qué? Tengo hambre Poco tópico Que te muerdas la lengua Que me parece muy bien Tú no Vaya aquí vacilando Que te pego con el Con la mierda esta Que quita cuatro Me acaba de tirar una bola brillante Del pene Supongamos que no No te mueras todavía Vale bien Un último abrazo Antes de terminar con esto Para dejarnos la vida Más o menos recuperada Deja de tirar cosas ahí Hombre Por el amor de Dios Si Peach fuera fuerte Podría enfrentarse A un boss De los del final La armadura esta Le baja la fuerza Y la fuerza mágica Le baja la fuerza Y la magia O sea que Aunque sea muy fuerte Le jodes las estadísticas Totalmente Se la pongo a Bowser O a Mario Y le jode absolutamente O sea que no A cualquiera que tenga Lazy Cell Le jodería Ya basta Ahora estoy furioso Es hora de terminar con esto Formación En formación Supongamos que ha dicho Porque Es un grito de guerra No muy inspirado Pero bueno Aquí vamos Se monta ahí encima El resto están de adorno Por si no os quedaba claro Estamos atacando directamente Al grupo en sí mismo Estamos atacando a la cabeza Del Power Ranger No sé por qué Le vuelve a tocar a Peach No me he dado cuenta Que le tocaba ya Vamos a pegarle un poco ahí Cuidado que te mato 16 ¿Qué mierda de defensa es esa? Vale El rayo de energía Se está cargando Carga máxima Coño que rápido Déjame atacar Ahora Disparar el Breaker Vale Breaker Beam Ah tiene sentido Pero Eso no es cargar No lo has cargado Me lo has enchufado En la cara directamente Quita considerablemente Muchísimo Hay que tener los curos Al máximo En todo momento O casi al máximo Pero yo juraría Que tardaba dos turnos En cargarse Pero me han estafado Total Pitch Ya haz lo tuyo Mierda 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 Bowser tiene más vida Pero Mario Tiene más vida En este momento ¿A cuál de los dos Curo para que sobreviva Un turno? La respuesta es A ninguno Me da igual Vamos a Tomarnos un Royal Syrup Buenísimo Recargando Ahora mismo No me pueden hacer nada Van a morir los dos Eso tenerlo claro ya Lo más seguro Es que mueran los dos Pero Me he recargado La magia Y con un poco de suerte Tengo para revivirles O sea A lo mejor Si no los curo Da igual Es que me van a matar A los dos Pitch va a seguir viva Porque tiene el objeto Más jodidamente Cheto Y injusto Para ponerle a Pitch Del juego Me han quitado cuatro Bueno A revivir Esta parte del combat Sería difícil Sin la combinación Pitch Más Lazy Cell Pitch más Lazy Cell Es igual a ti O te has pasado Es injusto Es que directamente Es injusto Los enemigos No pueden hacer nada Pueden intentarlo Pero Que no Vale Una cosa No Mierda Voy a revivirlos Para morir Digo Voy a curar a Mario Y luego ya revivo al otro Porque con 79 de vida Muere Ah Lo he revivido bien 170 Cojonudo Bowser va a sobrevivir Para ver el día de mañana Mario no Adiós Mario Coño Que folla Ha fallado a los tres Estamos vizcos Estamos vizcos Patético No es posible Esto no es posible ser Somos Invencibles El robot se ha cansado Me he cargado la nave No puede pasar esto ¿Le puede pasar esto a los Asenrangers? Oh Vámonos Que imagen más buena para terminar Así el Power Ranger rojo Muero Creo que nos hemos cargado la nave Ahora no hay duda Nos la hemos cargado Bien Dios Dios Me deja ciego Destello Macho Vale ya Encuentros en la tercera fase Ahí Si alguien tiene Epilesia Ya no está viendo el Livestream Bueno Enchufado estará Pero él no lo va a estar viendo Nos falta una y solo una estrella Eh espérate Tenemos que hacer la voz del narrador otra vez ¿Cuánto tiempo sin hacerla? Ahora que tengo la voz así regular Estoy ahí un poco No sé que me pasa en la garganta Pero bueno Seis piezas de la estrella Finalmente han sido Han sido Recogidas ¿Dónde puede estar esta última Pieza de la estrella? Mario Sigue entusiasmado Por la idea No sabemos por qué Vamos a Nimbus Land Tenemos que hablar Eh Con No recuerdo ¿Qué nombres tenían? Creo que directamente se llamaban Rey Nimbus Reina No Nimbus Tenemos que hablar con los padres de Malou Vamos a dejarlo así Hola Creo que el volcán ha entrado en erupción Debería Después de las explosiones que ha habido fuera Pero bueno Si a nadie le importa Eh Los accesos ¿Cómo coño llego otra vez a...? Me perdió Oye Oye ¿De coño has metido a tus padres? Estúpido Malou La última sala del castillo, ¿no? Que si tenéis que recibir a alguien Está regular esto ¿Dónde coño están? Ya, por fin O sea El acceso es complicado Uff Me dan gases de la Mamá Papá Reina Nimbus O sea, se llaman Rey y Reina Nimbus Vale O sea No me parece mal Hay que Dirigirse a la gente Por sus títulos reales O sea A la realeza se le llama Rey y Reina O príncipe, princesa Etc Etc Ya nos tenemos que meter ahí En corajeno Pero bueno Eh Ha sido capaz de encontrar la estrella Que Que Querido No sé si quiero decir Querido o cariño Voy a llamarle cariño Porque es su hijo Querido al hijo No es Muy Apropiado Sí Los Ascent Rangers Nos la quitaron Pero La recuperamos otra vez Eh Vale No sé de quién estás hablando Pero maravilloso Hijo mío Ahora la estrella Cosa esa de la estrella Puede ser reparada ¿Verdad? Eh Supongo que no Todavía os falta una pieza ¿Cómo lo sabes? La última pieza de la estrella Espera El único sitio donde puede estar Debe ser el La fortaleza de Bowser Si al fin y al cabo el mundo es un pañuelo Sí Ya lo sabemos Pero no hay forma de llegar Eh Créeme Lo hemos intentado Pero Eh Sí, sí Incluso Mario puede Ni siquiera Mario puede saltar tan lejos No sé yo El salto del principio del todo Del capítulo De Del live stream De El primer capítulo de Mario Pegó un salto bastante Grande Pero bueno Sí, sí Ni siquiera Mario puede saltar tan Esto ya lo he leído ¿Verdad? Vale Entonces tenemos que usar el Eso es cariño Tenemos que usar el autobús real Una cosa que Toda la realeza De todos los países tienen Si vas a cualquier país Donde haya una monarquía Tienen un autobús real Es más Lo decoran con coronas Eh Está totalmente hecho de oro Y Las ruedas a veces se encaquillan un poco No es un buen material Parece un autobús Se oxida rápido Es un poco desagradable Solo lo sacan para los eventos buenos Salvo La realeza inglesa Ahí tienen un carro No sé por qué Pero si os fijáis Tienen un carro Donde sacan a la reina De vez en cuando a pasear Cuando hay algún acto así célebre El resto de países Todos Todos tienen un autobús real Es una cosa que te encuentras siempre Vamos aquí en España Ahora mismo En autobús real Bueno Malou Ha llegado el momento Para que tomes el autobús No sé qué significa eso Pero no ha sonado apropiado Cuando tenía tu edad Me montaba en el autobús Cada dos por tres Estaba hecho un chaval Era un peligro Para las mozas De verdad ¿Estás seguro que puedo? Es un autobús Por supuesto cariño Hemos ordenado reparar Al Hombre de reparaciones O sea al técnico Que lo tenga arreglado Para el momento que te vayas Vale Solo tienes que ayudar a Mario Y los otros a coger Esa última estrella Ah Que Que sí Bueno Ya lo creo Madre Vamos Mario Vámonos Vámonos Sin duda Voy a explicarme Lo del autobús Como funciona Porque no lo he entendido del todo Pero vale Tenemos que tomar el autobús Para irnos a la fortaleza de Bowser Eso Como ya he dicho Lo haremos en el próximo Lo que sea En el próximo live stream